¿Va a seguir estudiando o a qué se va a dedicar? No, no sé, estudiar no creo que vaya, pero tal vez algo a otro trabajo, sí. O sea, el fondo que tenemos lo podemos invertir en una beca para usted, para que pueda estudiar. Entonces la propuesta de ediciones es que usted estudie, no sé cómo la ve. ¿Le da pena ir a estar allá al frente de los compañeros o qué? ¿Le da pena a las niñas o cómo es la cosa? Sí, porque si así yo le puedo dar algunos tips ahí. No, no, no. Sí, porque si es eso ya va a tocar darle clase, dije yo. No, venga, no, no, soy experto yo también. En estos momentos, amigos, queremos también preguntarle a Kevin, ¿cómo están las cosas? ¿Va a seguir estudiando o a qué se va a dedicar? No, no sé, estudiar no creo que vaya, pero tal vez algo a otro trabajo, sí. Es que fíjese que nosotros tenemos la idea, ¿verdad?, que con el fondo que todavía se tiene recaudado para usted, que se le esté dando una beca mensual hasta terminarla, ¿verdad? Hasta que se termine el fondo que hay para usted y con eso usted puede estudiar. Porque es lo que se puede hacer, ¿verdad? ¿Cuántos años que tiene usted? 22, padre. ¿A qué nivel se quedó? En quinto nomás. ¿A la escuela le tocaría ir entonces? Sí, a la escuela todavía, y yo dejó lo quinto, dice. Ah, pero es que ahí fue que ya no quiso ir, quizás, porque a los 12 años me imagino que no tenía la enfermedad. No, yo ya sabía leer, pero ya no quise ir. Y como iba al trabajo, a las mil, pues, al campo. Pero imagínese que la beca que se tiene, se puede, o sea, el fondo que tenemos lo podemos invertir en una beca para usted, para que pueda estudiar. Entonces, la propuesta de ediciones es que usted estudie. No sé cómo la ve. Sí, no, pero estudiar casi que no me gusta ese estudio. Ya jodimos. ¿Cómo andamos ahí? A chapodar, ¿eh? A chapodar mejor y no al estudio. ¿Usted quiere germir, pero en vez de ir a estudiar? No, yo estudiar casi que no me gusta. Ya jodimos, ¿y entonces? Por eso quizás ya no quiso seguir él. Es a Aragán que no le gusta estudiar. Vaya, o sea, que la propuesta que le traigo, entonces, va a ser obviada. No se va a poder, entonces. Sí, que cae el estudio con ser en la escuela, dejólo hasta quinto, y sí, no me pareció. Ja, pero ¿y qué? Aprendí a leer y escribir. ¿Pero y qué es lo que no le gusta del estudio? No, yo voy a andar viajando casi que no me gusta más estar al pueblo si me tocaría ir. Sí, hombre, está jodido. O sea, que esa opción no funcionaría, va. Ya jodimos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un plan de inversión, porque por el fondo que tenemos para Kevin, ¿verdad? Que para eso se trata. También está, como yo estoy comprando la insulina mensualmente también. Ajá. A UAS también yo mensualmente estoy comprando todas las cosas. ¿A dónde las compras? Ahí en el doctor Rubén. Doctor Rubén, a ver, donde no hay ahí, buscame en otra farmacia. Ya, comprendo. Sí, como ya él quedó así con la insulina, que no puede faltar un día a él. Ajá. Sí. Y, no, pues entonces ahí sería que presenten la factura, ¿verdad? Para nosotros hacer los pagos, ¿verdad? Así sería entonces. Sí. Sí, porque la idea nuestra era que Kevin estudiara. Sí. Pero imagínate con eso que dice que no quiere estudiar. No le gusta quizás. ¿Le da pena ir a estar allá al frente de los compañeros o qué? Las niñas. ¿Le tiene pena a las niñas o cómo es la cosa? ¡Oh! Sí, porque si así yo le puedo dar algunos tips ahí. No, no, no. A Chencho le andaba buscando novia. Mujer le andaba buscando novia. Sí. No conoce a alguno usted por aquí. No, y hablando en serio. Es que a Chencho le andaba buscando mujer. Pues sí, como él es que tiene que hablar. Entre 30 y 60. Así que dijo que ya si andaba a bordón ya no. Ya no. Sí, porque le iba a tocar andarle el... Sí, ¿dónde? Entonces ya no las cosas. No hombre. Entonces le tiene pena a las niñas. No, no es eso. Es que no me gusta estudiar a la cosa. Pues sí, porque si es eso ya va a tocar darle clase. Dije yo. No, venga. No, yo soy experto yo también. Es complejo. Ya jodió. Vaya. Entonces. No me compa, consígame alguna pa' Chencho. Entonces no. Se va a tocar. Pues sí, porque estamos buscando una pa' Chencho. No me gusta cada uno, no es de... Pues sí, pero es que aquel ya tiene 60 años de andar buscando y no haya nada. Pues sí, se toca ayudarle uno entonces. Imagina, yo le ando buscando. Ya le tengo dos. Lo malo que es que una de ellas anda con bordón. Ah, no. Dijo que estaba lista, pero que le compré el bordón primero. Ah, pues no. Estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Entonces imagina. ¿Cuál es alguna por aquí usted? No, porque vaya. Amigas que me están viendo, la que está interesada en Chencho, se puede comunicar al número de teléfono 504-3234-9243. Que es el que tenemos en oficina, va o al mío. Pero yo no lo ando en WhatsApp. 504-98-34-9826. Andamos en busca de una mujer para Chencho. Pues sí, compa, entonces así está la cosa, ¿no? Sí. O sea que estudiar queda definitivamente fuera. Sí, no. Fuera. No, yo no me gusta, yo. Ja. Ya jodimos, entonces. No hay nada, entonces, mi amiga. Sí, porque si él no quiere, es que es de balde. Porque como el estudio es como que usted se anime y le agrade aquello, pero que eso es la fuerza. Es malo que esté en solo de balde. Está complicada, pues no. Eso no se puede. Entonces lo que vamos a hacer es invertir el dinero en las medicinas de él. Pues sí, lo que él se le toque. Sí, eso sería. Usted sabe que a uno siempre, a uno le cuesta para agarrar cinco y si él todavía tiene algún cinquito ahí de lo que la gente le ayudó, pues ustedes saben. Sí. Nosotros ahora lo vamos a comunicar con ustedes. Exactamente, así sería. Así sería. Porque usted sabe que él siempre necesita algún ayudito. Sí, es que la verdad, para serles sinceros, el fondo ahí está. Sí. Lo que sobró ahí está. Ediciones tarda a veces para entregar todo. Sí. Pero ediciones ahí lo tiene. Sí. O sea, lo que es de Kevin es de Kevin. Como dijo un amigo, lo que es del César, es del César. Sí. Va. Yo por eso no digo nada, yo no desconfío de usted y también le doy la gracia. No, es que como el detalle aquí es el siguiente, mire mi amiga. No es que usted desconfía de mí, es que la recaudación la hizo Ediciones. Y las personas, cuando tal vez violentan los derechos de exclusividad y es donde son sancionados. Por ejemplo, doña Gerarda, estaba la construcción de la casa pareja, pero como ahí anda saliendo en otros lugares, entonces perdió la ayuda. Pues sí. Entonces doña Gerarda está afuera. La ayuda es para Lupe ahora. Sí, ella no se formaliza con una sola persona. Exactamente, entonces ellos te pierden la ayuda. Sí, es verdad. Sí, entonces Ediciones, o sea, Ediciones tiene la potestad de que si la persona no, o sea, no aprovecha bien la ayuda, la puede desviar para otro lado. Por ejemplo, con Sandra. Fíjense que con Sandra teníamos un fondo, pero como ella, más bien andaba ahí con cosas, que yo la mandé a llamar una vez, le dije, Sandra, aquí está el dinero, venga, tráelo. Dijo que no, que ya no iba, que yo tenía que ir donde ella. Ah, pues no le despierde la ayuda. Y ya la di a otra persona. Entonces, Ediciones tiene la potestad de desviar la ayuda, ¿verdad? Si uno ve que no la aprovecha. No la aprovecha, sí, es verdad. Un ejemplo. Hay que agradecer. Sí, un ejemplo, vaya, por ejemplo, si venimos acá, ¿verdad? Y me dice Kevin, necesito, la verdad que nosotros hacemos los pagos de las facturas, pero un ejemplo, como que Kevin me diga, fui que necesito comprar tal cosa y tal vez para ver igual. Ah, pues sí, ahí ya. Ahí pierde la ayuda. Sí, porque ya fuera ley también, porque el dinero se toca cuidarlo, porque ya hay momentos que uno sí lo necesita. Por eso les digo, no anden de bolos, hombre. Bueno, entonces eso es lo que no se puede, ¿verdad? Vale que a Kevin esa cosa poco le gusta. Es poco, ¿verdad? Sí. Pues sí, así. Pero a mí me gusta comer así algunas comiditas, como verduritas. Por eso aquí la traemos, mire, enfoquemos con la dos ahí. Ahí viene, ¿eh? Por eso ahí viene. Entonces, Kevin, así vamos a hacer. Sí, se viene. Las facturas de los pagos de las medicinas, nosotros las vamos a hacer, que entiendan con oficina. Sí, está así. Es que para Kevin tenemos dinero. Sí. Tenemos bastante dinero, les cuento. Las personas que donaron para Kevin y se preguntan dónde está mi donación, no se entregó, las tenemos en oficina. Y ahorita voy a leer los nombres de las personas que donaron, que todavía está en existencia y cuánto hay. ¿Cuántas sospechas tenemos para Kevin? Bueno, yo, como unos tiempos. No, pero es que se gastó bastante. Pues si no le digo que yo andaba perdida, pero yo agradezco y como yo confío en usted, pues usted sabe bien. Pero como vuelvo y le repito, no es que mi amiga confíe en mí. Lo que pasa es que ella se expresa de esa manera. Sino que adiciona la recaudación, la cual se invierte en estas personas, ¿verdad? Pero, como les digo, si ellos tal vez no, o sea, no saben aprovecharla o la malgastan, ellos es donde la pierden. No, pues sí. Si uno necesita ayuda, sí, por cualquier cosa. Entonces, sí, entonces mi amiga, no es que usted confíe o no desconfíe, sino que la ayuda es para ustedes. Y pues ahí ustedes que tienen que generar confianza en los que donaron. Sí, también. Es usted la que tiene que generar confianza. Ah, pues sí. De que va a aprovechar bien la ayuda, ¿verdad? Entonces voy a mencionar, mire, para Kevin tenemos un fondo todavía. Este es el que me dijo, Juan. Sí. Sí, Juan. Bueno, para Kevin tenemos un fondo de 74 mil todavía. Eso tenemos. Sí, tiene todavía 74 mil. Eso tenemos por aquí. Entonces ahorita voy a mencionar los patrocinadores. Sí. Vamos a ver por acá. Es que fíjese, mi amiga, creo yo que estamos llevando a la parte final de este segmento, va. Es que fíjese, mi amiga, que yo, para saber cuánto tenemos para tal persona, me toca preguntar a la oficina, porque ellos llevan el control. Ediciones es imagen, va. O sea, ediciones, soy yo, ¿verdad? Pero atrás de mí están muchas personas que trabajan. Y hemos delegado una persona, por ejemplo, una administradora. Tenemos también tres editoras, una directora de edición, un jefe de personal. Pero, bueno, no sé si le harán caso. Sí. Entonces, la cosa aquí es la siguiente. Que, para yo saber cuánto tenemos, toca preguntar a mí también, porque ellos me llevan al control. Sí. Así es, entonces. Bueno, entonces, mi gente, regreso con el siguiente segmento. ¡Gracias!